Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que sin duda alguna una de las colaboraciones más épicas que dejará este 2023 será esta, entre Bizarrap y Shakira, teniendo en cuenta que el argentino ha sido uno de los mejores productores del año, que ha dejado grandes éxitos. Shakira no fue la excepción y de hecho fue una de las canciones más esperadas, sobre todo por la tiradera que los seguidores querían contra Piqué. A pesar de que no es la primera canción que Shakira lanza desde que anunció su separación, algunos seguidores afirmaron que monotonía había sido una canción muy suave a lo que Piqué se merecía luego de haber engañado a la cantante colombiana. Ahora que lanzó su sesión con Bizarrap, dejó salir todo su dolor y hasta su ironía sin importarle que a Piqué pudiera afectarlo. Estas fueron las partes más crudas y directas que Shakira le cantó al futbolista en su nueva canción. Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Una loba como yo no es pa' novatos como tú. Una loba como yo no es pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con otra igualita a ti. Ya entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste con la prensa en la puerta y la deuda de hacienda. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente. No es como suena, tiene nombre de persona buena, claramente. Es igual que tú. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste a un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Yo te desocupo mañana si quieres traerla a ella que venga también. Muchas de las personas aseguran que definitivamente Shakira barrió el piso con Piqué y claramente con su nueva novia. ¡Gracias!